¿Qué es el proyecto de la Comisión de Presupuestos? ¿Qué es el proyecto de la Comisión de Presupuestos? No hay mayores dudas por parte de los señores congresistas. Es la ley de ordenamiento del Estado. En tal virtud hemos podido conversar con diversas bancadas y todos ellos han mostrado su disposición para colaborar con el desarrollo de Arequipa. No con el gobierno regional ni con la gestión, sino con el desarrollo de Arequipa, con el progreso de Arequipa, con el bienestar de Arequipa y la macroregión sur. Gobierno Regional de Arequipa. Construyendo la mejor región del Perú.